El momento de los Cazatalentos 13.0 Estoy segura que muchos de ustedes estaban esperando este reto Humor de época Y para ver que tal les irá a estos muchachos Para evaluarlos, para calificarlos Está esta prestigiosa mesa de jurados E inicio de inmediato Con la dama Graeme Menéndez, la china Saludando al profesor, al bueno de todos El más bueno, Josema Rodríguez El experimentado humorista, Rafael Alduey Y el más villano, al que no se le está dando de comer en estos días Porque ni siquiera se puede eliminar hasta la final Samuel, mata Dios mío Samuel, pero vamos a iniciar así Vamos a iniciar hoy así contigo Padre amado, vamos a recordarle a todos ustedes Que no hay eliminados hasta llegar a la final Estos seis participantes estarán buscando Ganar los Cazatalentos 13.0 De inmediato voy a iniciar con quien va a aperturar esta competencia En el día de hoy Nos vamos con Cleiber Manzueta Aplausos 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 Yo ser hamaca ancha, de la tribu arrácame, yo ya no pertenecer a esa tribu, gran jefe tenerme a la voluntad, gran jefe decir a mí, siempre hay que ir seis personas a cazar, seis personas distintas, gran jefe mandarme a mí decir, tú vales por seis, no gran jefe, gran jefe también me ha hecho cosas peores, gran jefe atacarme a mí, decir que yo consumí toda provisión, gran jefe mentir, empezar a mencionar toda provisión que yo comí, gran jefe decir que me la consumo, sí me cabe toda producción, pero no fui yo, gran jefe acusarme, ejemplo de gran jefe decir que yo comer siete cotales de maíz, tres cotales de yuca, tres chivos, cinco pollos y un cuenco de agua, gran jefe ser codicioso, hasta el agua calcular, gran jefe odio, gran jefe suele hablar mentiras de mí, y eso es una de las mentiras de mí, gran jefe hablar mentiras sobre mí. ¿Usted comer todo eso? No, yo no comer todo eso, bueno sí, yo comer todo eso, pero yo no beber agua, yo lo juro, yo no beber agua. Bueno, esa fue la participación de Cleiber Manzueta, e iniciamos escuchando la opinión de Samuel Mata, ¿qué tal le fue a Cleiber? Sí, me pareció bien, hizo un pequeño monólogo, delante, estuvo bien, buen manejo, buen manejo, aunque al final se descuró, al final estuvo descurado, pero él actuó bien, eso es lo más importante. Bueno, eso fue una mezcla como de cosas, la opinión de él, como que empezó bien y terminó mal, hasta la opinión de Samuel Mata. Vamos a ver cómo les irá a ellos, dos son los que van a evaluar en este instante, Nayelis Vicente y Arlene Manuel, con la participación especial, colaboración de Cleiber, así que adelante muchachos. El Perá, yo ser jefe de esta tribu, yo decir no abandonar tribu, nunca. Yo no abandonar tribu, nunca. Habitante aquí, habitante aquí. Ey, ey, espérese, 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 no me mate, espérese, no me mate. Espérese, 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 espérese. Si me matan, yo no hago la entrevista. ¿De dónde usted venía? Yo soy la prensa, soy la prensa. Soy Ramón Peguero, Ramón Peguero. ¿Usted venía de la foca? No, 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 no. ¿De Luis Nicol Bray? No, mucho menos, mucho menos. ¿De dónde? De Grupo Medio Telemicro. Ah, nosotros ven Moisés los diez mandamientos. Es lo único que se ve aquí. Es lo único que ven aquí. Ellos ven Moisés los diez mandamientos en el rabo del elefante. Es lo único que se ve en H.D. Oh, qué moderno. Mire, yo vengo a hacer una cuanta pregunta a ustedes. ¿Puedo? Sí. ¿Ustedes pueden? Sí, lo que pasa es, mire, imagina que usted sea el gran jefe. ¿Usted puede amarrar el ronizorón? Ese es mi hijo y es el más chiquito. Yo también hablo español. ¿Es el hijo suyo? El otro, el otro es más grande. ¿Es más grande? Manolay. Manolay. Bueno, está bien. Con permiso. Me imagino que usted es el gran jefe de aquí. Dígame, a ver, usted, usted es el esposo de ella. ¿Yo ser el esposo de ella? No, yo ser tu esposa. ¿Usted ser mi esposa? Sí. Tú sabes que tú, tú, tú eres un mono. Oye, tú eres un mono. Así que, hola. Ella tiene razón. Mire, ¿y usted es la esposa de él? Sí, él es mi esposo. Ah, ok. Ah, entonces, cuando usted le duele una muela, ¿quién se la saca? Ella saca el muela. ¿Y cuando usted le duele una muela? Él me la saca. ¿Y cuando le duele una muela a él? Se lo lleva el diablo. Usted, usted está enojándome a mí. Yo poner un podcast. No, no, no. No poner podcast. No, 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 papi, no haga eso. Ya esto no aguanta un poco más. Mire, yo quiero conocer aquí la parte de atrás de la tribu. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me lleva? ¿Quién me lleva? Yo lo llevo. Yo le enseño la parte de atrás. Perdónenme. Bueno, hay que evaluar en este instante a Nayeli, a Vicente y a Arlene Manuel. Para evaluarlo, necesito escuchar a Josema Rodríguez. Gracias, Melissa. Yo siento que Nayeli por momento perdió el acento. Yo querer hacer, se le fue por momento el acento. Habló como Nayeli. Lo mismo le pasó a Kleiber cuando hizo su monólogo. Por momento perdí el acento. Arlene me parece que hizo un buen trabajo. El segundo es que esto que vimos ahora fue más cómico que el anterior, que el otro no tenía inicio, nudo ni desenlace. Así que buen trabajo, muchachos. Buen trabajo. Bueno, está bien la cosa. Se está pintando bonito este cuadro. Vamos a ver si así también le va a él, que viene solito al escenario de la opción 13.0 con 12 minutos. Regresa como cada día asignado. ¡Crucito de los Santos! Saludos. Saludos. Yo sé que se estarán preguntando quién soy. Soy Judas Iscariote. Y como dirá un gran escritor del siglo XX, el calumneado. Quiero contarle algunas de las peripecias que sufrí al lado de mi gran maestro. Un día me dice el maestro, vamos a Jericó, maneja la burra. Yo me monto en mi burra, pero como el jefe siempre va atrás, yo quería ser el jefe ese día. Yo le dije, maneja tú que hoy yo voy detrás. Me monto detrás y cuando vamos en el medio del camino, hay unos malhechores que quieren darle golpe al maestro, pero no saben cuál de los dos es. Ellos dicen, ahí vienen dos, no sé cuál es. Dale al día atrás que el jefe siempre anda atrás. ¡Se me pegó el primer yaguazo, tituá! Vamos a Jericó, levantamos tres muertes, cuando regresamos de allá para acá, de ahí están los malhechores de nuevo. Dicen los malhechores, ahorita le dimos al día atrás, pero yo le había dicho al maestro, ahora yo voy adelante. Yo pensando en los malhechores. Dicen los malhechores, ahorita le dimos al día atrás. Ahora vamos a darle al día adelante por si acaso se cambiaron. El segundo yaguazo, tituá! Al otro día, dice el maestro, subamos a la montaña. Dice el maestro, cada quien tome una piedra en sus manos. Pedro agarró un peñón y se lo jondió al hombro. Andrea agarró un blo de ocho y se lo jondió al hombro. Yo, como no soy tonto, agarré una piedrecita pequeñita y me la subí en la mano, iba jugando con ella. A las tres de la tarde, dice Andrés, maestro, tenemos hambre. ¿Qué hacemos? Dice el señor, que esas piedras que ustedes han traído se conviertan en pan y coman. Todo el mundo comiendo y yo con una boronita en la mano. Quiero decirle que en todos los lugares hay un Judas. Y aquí hay uno, ¿quieren saber cuál es? Yo mismo. No me ven la ropa, bárbaro. Ay, a mí me encantó. Pero como mi palabra no cuenta, vamos a escucharla de una que sí. Adelante, Gremy Menéndez. Bueno, Cruzito siempre me sorprende. De verdad que me gusta mucho el trabajo. Para mí, se va a oír quizá feo, pero uno de mis favoritos. Ay, 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 ahí está la valoración para Cruzito de los Santos. Perdón. Él, dígame. Quizá se va a escuchar feo. No se escuchó feo. Él es feo. No, Dios Padre. Te amo, Cruzito, te amo. Vamos a ver la participación de Junior de Jesús, quien viene acompañado como colaboradores de Nayelis, de Arlin y de Kleiber. Pero a quienes ustedes en mesa de jurado van a evaluar es a Junior de Jesús. Y tu tiempo inicia ya. Ya yo estoy harto de que cada vez que hay que hacer un trabajo fuerte es Sansón. ¡Sansón, ven! Se quedaron tres caballos. Tres caballos se quedaron enchivados. Sansón a recoger los tres caballos. Así no. Pero ven, acá hay Dalila. Pero hay Dalila. Cuidado si tengo un teteo de nuevo con los filisteos. ¡Sansón! ¡Dalila! ¿Cómo está Sansón? Ay, Dalila, si tú quieres yo te puedo decir un piropo. Ay, sí, Sansón. En el caldero de tu corazón, yo soy el Sansón que le da gusto a tu comida. ¡Ay, Sansón! Tú siempre con tus cosas, pero no me cambia el tema. Yo quiero saber dónde tú tienes la fuerza. No, Dalila, no. Yo no. Yo no te voy a decir dónde yo tengo mi fuerza, no. ¡Sansón, tú estás segura que no me quieres decir! Dalila, mis padres me dijeron que no se lo diga a nadie. Después me dan una pela. ¡Sansón! Si me lo dices, te hago la rococada de la bola mágica y te pongo así. ¿Que tú me vas a hacer qué? La rococada y la bola mágica. Ay, Dalila. Dalila, pero no te me pongas vica. ¿Me vas a decir sí o no? Mira, Dalila, yo te lo voy a decir, Dalila. Pero si te me pone vica. Y ya. Es que me gusta. Y yo te lo prometo que no se lo voy a decir a nadie. Dalila, no se lo diga a nadie. A nadie, dime. Mira, las fuerzas mías están en los pelos. Dalila, en los pelos de los sobacos. Aquí. Ah, sí, Sansón. Vamos a subir ese brazo. No se lo diga a nadie. Está bien, Dalila. Las fuerzas mías están en los sobacos. Quiten los pelos. ¡Corran! ¡Corran! ¡Atóquenlo! ¡Qué corran! ¡Ay, ay! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, tú eres! ¡Ay, no! ¡Sansón! ¿Y tú no me dijiste a mí que tenía la fuerza en los pelos de los sobacos? Ajá. Si te hubiese dicho que mis fuerzas están en los cabellos, ya yo tuviera calvo. ¡Sansón! ¡Ay, estos muchachos se le están luciendo hoy! La cosa se va complicada para la mesa de jurado. Escuchamos a Rafael Aldue. ¡Ay, ay, ay! No, me gustó lo de Sansón, muy bueno. Sí, sí. Ahí esta muchachita lo hizo mejor. Nayelis. Ajá. Pero ahí ella está como colaboradora. Ah, no, no, porque yo le di puntuación a ella, fue. Porque Sansón perdió la fuerza. No, pero la mesa de jurado dice unas cosas. Aldue, Dios mío. Vamos a seguir con ya el último participante de hoy. ¡Ay, qué cosa que se ha ido rápido! Pedimos que pase por acá Kelvin King con 12 minutos en pantalla. Que inician ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, lo que no saben quién soy, soy Eliseo y vengo a profetizarle a este pueblo. A este pueblo entero vengo a darle una profecía de lo que va a acontecer en el siglo XXI. Caballero, pero ellos se fueron y usted dijo al pueblo entero. Pero tú vales por un pueblo entero. Veo que para el siglo XXI va a existir una figura que le van a llamar el Pachá, que el país no tendrá cómo pagarle. ¿Cómo? ¿Y qué no van a tener cómo pagarle? El Pachá, porque todo el mundo le debe su carrera. Ahora, existirá también otro personaje que le van a decir boca de piano. Y este personaje se utilizará en todas las iglesias. Y cada vez que toquen un piano se van a acordar de Fautomata, boca de piano. Para el siglo XXI profetizo que existirá otro comediante que le dirán HDP. ¿Y qué significa HDP? Micky, hijo de papá. ¡Y por último! Va a existir uno. Una figura más grande. Que se va a llamar Miguel Vallas Maldonado. ¡Que será como la bohemia! ¿Cómo la bohemia? ¡Que nunca será presidente! yo pienso que si hubiese hecho esa comedia antes de las elecciones miguel vaga lo hubiese mandado y qué te pareció su participación los muchachos le fue muy bien hoy tiene mucho que no se decula yo no sé para qué yo estoy viniendo estuvieron muy bien felicidades la comedia la mayoría salieron con lógica y salieron buena señores está progresando no están dando nada de comer yo creo que daría esta pena sacar ese grupito debieran hacerle como un programita parte vamos a escuchar a uno de nuestros libretistas quien ha trabajado de cerca con todos los chicos rafi pérez el coach de los chicos mi corillo por favor silencio por favor el estudio quiero en nombre del canal y todo el personal felicitar a todos los participantes lo que está en lo que no están lo que no están no quiero decirle que son perdedores porque el que aprende nunca pierde en segundo lugar en segundo lugar quiero felicitar a érico zapata como productor que ha sido un cómplice una persona que le ha dado la mano a los participantes a los jurados que a veces los regañan con la finalidad de enseñarles de que el humor es algo divertido que hay que hacerlo muy serio y también quiero decirle una palabra que yo aprendí con el gran niño es más justo aquel que mal hace reír que aquellos que bien hacen llorar y subir subir a un escenario con la finalidad de aportarle una gota de miel a la hiel de la vida ya es un triunfo y quiero concluir diciendo lo siguiente señores atención a esto el humor el humor es la primera piedra para construir la catedral de la felicidad así que ustedes han venido aquí con una finalidad de hacernos reír que dios lo bendiga a todos y recuerde cuenten siempre con telemicro porque si no es Juan Ramón como el día siempre le abre las puertas a los talentos jóvenes y miren a quien tenemos aquí esta jovencita que está aquí que ha cogido mucha pela y mira dónde está así que dios lo bendiga y siempre son humoristas gracias gracias que amable eres dios mío dígame rafael alduey y ahora que rafi está diciendo que telemicro de la puerta de los comediantes yo bueno yo tengo una idea para un programa que después la voy a decir para que no se la copie no sabía que con ese discurso rafi pérez fue el más votado por su casa tenía tres mujeres y lo votan lo votan Samuel no aportes nada y te déjalo así decirle a los chicos que para el próximo lunes el reto es humor de situación humor de situación el lunes es su próximo reto así que yo espero que a todos les se vaya tan bien como les ha ido hoy oriagna me encantaron todos de verdad definitivamente estoy preparada para su próximo reto